El siguiente programa es apto para todo público. Los menores de 10 años deben estar acompañados de un adulto responsable. Su contenido es responsabilidad de las personas que en él intervienen. Ley 51 de 1975. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Noticias. Deportes. Cultura. Farándula. Y La Voz del Pueblo. Emisión por el Canal 4 de Sucre Televisión. Majagual TV. Guaranda TV. Achí Televisión. Y TV Cable Social Sin Celejo. Canal 8. Véanos los sábados y domingos de 6 de la tarde a 7 de la noche. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Con el patrocinio de Cámara de Comercio de Magangué. Clínica de Traumas y Fracturas de Montería Córdoba. Y su brazo social. Fundación Huesito Sano. En TV Mojana Noticias. El editorial de la semana. Con Eduardo Arce Benítez. Amables televidentes. Sean todos bienvenidos al 37º editorial de TV Mojana Noticias. Información con objetividad. La historia de San Isidro el Labrador. Es uno de los pasajes del cristianismo. Que más se ajusta a nuestra realidad mojanera. San Isidro el Labrador. Trabajaba, trabajaba de sol a sol y sin descansar. Hasta que el señor, cansado de su desobediencia, después de amenazarlo con todo lo que se le ocurriera, éste se limitaba a responder. Para adelante, güey. Para adelante, güey. El señor sin más recursos les dijo. Si no descansas, te pondré un mal vecino. Y fue cuando San Isidro dijo. Párate, güey. Los antioqueños, sin el ánimo de crear a ni más versión, se han destacado por su capacidad, pujanza y todos los buenos calificativos que se le quieran poner. Pero también han dejado consecuencias nefastas para con sus vecinos aguas abajo. Mientras ellos han explotado las minas de oro, recibiendo millonarias regalías, los vecinos solo hemos recibido la contaminación de nuestras aguas y tierras. Con mercurio, cianuro y cuanto químico se utilice en dicha labor. Poco a poco han introducido en las cenagosas fincas mojaneras la cría de ganado bufalino, lo cual está causando un grave deterioro ambiental por el daño que produce este animal que está acabando con el ecosistema natural de la región de la mojana. Solo por citar unos dos ejemplos. Pero la etapa de todo lo anterior, y volvemos a recalcar en lo que está sucediendo, es lo que está pasando con la construcción de la represa de Ituango. Tema que ya el país y el mundo conoce hasta la saciedad. Después de haber escuchado al gobernador de Bolívar, Duméctur Bay Paz, al finalizar la reunión realizada en Medellín con el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín y el gerente de Hidroituango, con los gobernadores de Sucre, Córdoba, Atlántico y los alcaldes de los municipios que se sienten afectados por la misma represa, palabras textuales, Hidroituango, vino para quedarse. No nos queda otro remedio que readaptarnos y convivir con esta enfermedad hasta que el cuerpo aguante. Decíamos en el editorial anterior que habíamos tenido la capacidad de superar todas las adversidades, tales como guerrillas, paramilitarismo, creciente, entre tantas cosas. Ahora tenemos que superar esta situación que no ha dejado muertos que lamentar, pero sí mucho daño psicológico, sobre todo en la población infantil y estragos en nuestra economía. Mientras los mojaneros nos toca padecer todos estos sufrimientos, Isidro el Labrador seguirá diciendo, ¡Para adelante, güey! ¡Para adelante, güey! Ya para despedirme y cerrar este capítulo de Hidroituango, quiero recordarle a todos mis conciudadanos que este 17 de junio tenemos la oportunidad de expresarnos libremente para escoger la persona que va a gobernar el país los próximos cuatro años. Votar es nuestro deber como ciudadanos. Hágalo por el que usted quiera, pero vote. No hacerlo es perder esa hermosa oportunidad que muchos desearían tener en otros países. Nuestro libertador Simón Bolívar dijo, La democracia, con todas sus imperfecciones, es el mejor medio para vivir. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana, con Eduardo Arce Benítez. Bienvenidos a TV Mojana Noticias, información con objetividad. Los invitamos a ver nuestros titulares. Titulares, estas son algunas de las noticias más importantes de esta semana. En TV Mojana Noticias, información con objetividad. Con éxito, se realizó simulacro de evacuación en el municipio de Guaranda. El Comité de Ganaderos de La Mojana rinde informe a sus afiliados sobre la situación de riesgos en caso de un colapso de la represa de Hidroituango. Secretaría de Educación Departamental de Sucre reforma el calendario académico en el municipio de Guaranda. Coordinador de la Misión de Observación Electoral, MOE, explica la importancia de esta entidad en el proceso electoral del próximo 17 de junio y en Cultura, Deporte y Farándula. Con éxito, se realizó el Festival de Bandas en el Corregimiento de Chochó. Esta y más información a continuación aquí en TV Mojana Noticias, información con objetividad. Con éxito, se realizó el simulacro de evacuación en el municipio de Guaranda, el cual contó con la participación de autoridades y miembros de la comunidad en general. Alex Zangulo, con más información. Bueno, yo pienso que es algo satisfactorio, entendiendo que la gente se ve un poco real sin esto, pero yo pienso que hemos tenido respuesta de la gente. Esto con esta cuestión, lo que se busca, sinceramente, es calcular algunos tiempos, la gente que venga a pie, la gente que venga en camión, y como que uno familiarice un poquito más con el tema, cosa que pronto cuando llegue la cuestión de lo que quiera mi Dios, lleve usted preparado y ya más o menos se va con más soltura a trabajar el tema. Bueno, aquí estuvo la Armada, tuvo la Policía Nacional, tuvo la Unidad de Riesgo Departamental, tuvo también la Unidad de Riesgo Nacional, estuvo la Policía de Rescate, la Defensa Civil, personería, pues, y personal más que todo de la alcaldía. Bueno, aquí, unas cuestiones que uno ve que tiene que un poco reír esa parte, adeguar un poquito la vía, hay unas partes que tienen unos huecos, sobre todo eso, sé que también la gente es bastante real, hay que también un momentico seguir concientizando a la gente que en el momento que llegue la cuestión salir de inmediatamente, no dejar todo para última hora, sino salir de inmediatamente, porque después los resultados pueden ser más catastróficos. Bueno, aquí más como todo, se calculó el tiempo, precisamente 42 minutos, yo pienso que hay que hacer como que unos cálculos aquí, más o menos 42 minutos, más o menos alcanzado a evacuar, más o menos 150 personas, hay que mirar si son 8.000 personas, cuánto tiempo vamos a necesitar, entonces son cositas que son importantes, porque aquí adelante vamos a hacer un cálculo y vamos a tener todo más exacto, cosa que pronto nos desconocía, entonces yo pienso que es muy importante esta actividad que estamos haciendo, porque uno así calcula las cosas y va a tener más exactitud. Bueno, el día de ayer, pues, hicimos la preparación aquí, gracias a Dios, aquí con los cuestionarios que vinieron de la Nación, de la Unidad de Riesgo y la Policía de Rescate, más que todo el simulacro consistió pues en hacer prácticamente algo similar a como si estuviera ocurriendo el desastre, se organizaron los caminos de la policía, unas motos, la ESA civil, la ESA municipal y toda esta cuestión para tener todo organizado. La capacidad que hoy acá hay, los albergues, para cuántas personas más son eventos? Bueno, aquí la capacidad más que todo, actualmente tenemos más o menos para unas 500 personas, pienso yo, que es lo que tenemos aquí, pues, esperando, pues, si también podemos averiguar otros albergues más que sean portátiles, se pueden decir, para también tener eso pendiente. Bueno, primero, darle las gracias al señor alcalde, al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, a la Unidad de, la Alcaldía de Gestión de Riesgo, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, precisamente porque este ejercicio se hacía necesario, teniendo en cuenta que es una de las formas de concientizar a la familia de una posible evacuación ante cualquier situación de emergencia, a sabiendas que es de la única manera que se pueden tomar medidas anticipadas y cumplir con el objetivo principal de la gestión de riesgo, que es salvaguardar las vidas de las personas. Es así como, en el día de hoy, este ejercicio nos deja muchas enseñanzas y estamos en un proceso de valoración y perfeccionamiento de la estrategia de respuesta, teniendo en cuenta que sí existen fallas y pues se trata de eso, de auto evaluarnos y corregir todos los errores para que en un caso que sea real no se cometan los mismos errores. Es precisamente 42 minutos, eso se está evaluando precisamente por la distancia, teniendo en cuenta que una evacuación aproximada de 7.000 personas en un término de distancia de 42 minutos, tenemos que valorar ese punto y el estado de las vías, acondicionarlo un poco más en el sentido que los carros, el transporte que se utiliza pueda ser más rápido. Bueno, otra de las cosas son los albergues, las carpas son necesarias, pero en estos momentos tenemos unos papel plástico y pues no son los más indicados en estos momentos, tenemos en cuenta de que las temperaturas aquí aproximadamente pues a esta hora estamos a unos 32 grados y que la tendencia es a subir más, igual es un sector propenso a vientos fuertes donde debemos asegurar más los albergues, los alojamientos temporales que se hagan con el fin de que las personas se encuentren seguras en ese sitio. Sí, precisamente es de logística y concientización. Primero que las, nos toca luchar contra la cultura de las personas, lo cierto es que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de ejercicio y la gente se muestra reacia en ese sentido a contribuir o a apoyar las órdenes que se den para un simulacro. De esta manera queremos hacer una reunión ahorita en conversación con el alcalde donde traer los mismos funcionarios de las empresas públicas de Medellín y que con láminas, con fotografías, con videos, hagan un pronunciamiento hacia la comunidad para que la comunidad sepa frente a qué fenómeno estamos expuestos. Es un fenómeno que va a quedar allí para toda la vida, una amenaza como lo han dicho los gobernadores que va a quedar para toda la vida y nosotros debemos prepararnos para toda la vida para convivir toda la vida con esta represa o este proyecto de Hidroituango. La gobernación de Sucre va a apoyar con toda la logística posible en el término de la distancia para que sigan adecuando y perfeccionando la estrategia de respuesta adecuando los alojamientos temporales inclusive haciendo algunas gestiones ante las empresas públicas de Medellín teniendo en cuenta que esta es una emergencia que la primera respuesta de atención debe ser asumida por las empresas públicas de Medellín en su plan de acción o plan de contingencia que tiene previsto para una posible evacuación de aguas incontroladas. El Comité de Ganaderos de la Mojana rinde informe a sus afiliados sobre la situación de riesgos en caso de un colapso de la represa de Hidroituango. Alés Angulo con toda la información. Bueno, primero que todo pues darle los agradecimientos a todos a todos ustedes al señor alcalde al director del ICA en donde se llevó a cabo toda la información concerniente al tema que hicimos allá en la ciudad de Medellín. De igual manera pues en el día de ayer nos llamaron del gobierno nacional básicamente de Noticias Uno en donde necesitaban un planteamiento para tener una justificación para el tema de los subsidios y seguro para la evacuación del ganado que es lo que es nuestra preocupación. Inicialmente habíamos reportado 210 mil reces en toda la región de la Mojana pero a raíz de la transhumancia han salido como 50 mil reces que son ganados de Cincelejo Cince, Galeras y toda esa región sabana en estos momentos quedaron aproximadamente 150 mil reces nativos que son de acá que ese es nuestro problema nuestro inconveniente hay ganaderos que no tienen un millón de pesos para pagar un camión que vale el transporte de ese ganado de aquí hacia la sabana es por eso que le pedimos al gobierno nacional ese apoyo ya ayer fue informado a presidencia fue informado al ministerio de tal manera que estamos a la espera de que ellos contesten ellos tienen toda la voluntad del caso nos comunicamos con el viceministro de agricultura para asuntos pecuarios y bueno el tema está bastante interesante y ellos están dispuestos a ayudarnos para la evacuación de todas estas reces efectivamente nosotros en estos momentos pues tenemos un tema de prevención estamos en tema de prevención estamos bajo las directrices de EPM pues EPM nos tiene a nosotros en alerta amarilla alerta amarilla es de prevención le estamos avisando a todos los ganaderos que vacune porque es el registro único de vacunación el soporte legal para decirle bueno mira ya le voy a mandar un camión para que para azucar sus 10, 20 animales pero es con el registro de vacunación es por eso que estamos alertando a todos los pequeños millonocaneros para que para que vacune además decirle que esto va a estar apenas hasta el 15 de junio es por eso que quedan pocos días si no lo han vacunado vengan acá al comité para que lo vacunen y así tengan ya digamos un alivio de que van a recibir ese subsidio porque es el soporte que va a pedir el gobierno nacional el plan de contingencia pues ya lo estamos armando estamos esperando esta reunión para recibir algunas observaciones para modificarlo adecuarlo y así tenerlo listo y enviarlo al ministerio que nos lo está pidiendo mediante la resolución 2822 del 2018 la Secretaría de Educación Departamental de Sucre reforma el calendario académico en el municipio de Guaranda y para la institución educativa del Mamón y sus sedes asociadas en el municipio de Caimito Michel García Corpas rector de Nistegua nos habla sobre el tema mediante resolución la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre reformó el calendario académico como medida preventiva por los inconvenientes en la represa de Itruituango el hecho de haber adelantado las vacaciones es una competencia exclusiva del ministerio lo puede hacer la entidad territorial certificada en este caso es la gobernación de Sucre mediante solicitud bien motivada sabemos que toda la zona de la Mojana e incluso el municipio de Guaranda que se ubica en toda la zona de riesgo a raíz de lo ocasionado en la Hidroituango que bastante preocupación causó y está causando en todo el Valle del Cauca desde el mismo Puerto Valdivia toda la costa y el Bajo Cauca incluido Guaranda entonces la comunidad de Guaranda los padres de familia preocupados por la situación porque era espantoso mirar los pronósticos de los posibles daños que podían ocasionar este evento esta avalancha se le hizo la respectiva solicitud al gobierno departamental el gobierno departamental observó las solicitudes las estudió las motivó y las presentó al ministerio para que el ministerio le autorizara tomar la decisión entonces la gobernación de Sucre mediante la resolución 2822 2822 del 2018 procedió a hacerle una modificación al calendario académico al calendario académico tipo A establecido para el municipio de Guaranda y otras zonas aledañas en las que lo de Itruango estaban causando bastantes expectativas entonces a la comunidad decirle que la gobernación de Sucre tomó la decisión modificó el calendario académico quedando las modificaciones establecidas de la siguiente manera vacaciones para docente entre el 11 y el 24 de junio y para los estudiantes entre el 11 y el 1 de julio la idea es que los estudiantes que están por fuera de Guaranda sepan que pueden tomar esto como unas vacaciones y regresar al fin de las mismas y la gobernación de Sucre decidió ponerle calma a todo esto para que ya los estudiantes y padres de familia que estaban por fuera pues entendieran que estábamos en vacaciones que sabían cuando vamos a regresar a vacaciones y que ya las cosas gracias a Dios pues están más claras gracias por renovar tu matrícula mercantil y ser un empresario legal renovar la matrícula mercantil genera confianza para hacer negocios protege el nombre de su negocio a nivel nacional proporciona seguridad jurídica facilita la obtención de créditos impulsa proyectos que impactan el desarrollo regional Cámara de Comercio de Magangue servicio que te hace crecer Centro Vacacional Camino Verde te ofrece servicio de hospedaje y recreación con planes especiales para empresas y familias con descuentos especiales al norte del Golfo de Morrosquillo en la romántica playa del Francesa son los 6 kilómetros de Tolu hay un lugar paradisíaco cubierto de almendros manglares y arrullado por el mar Centro Vacacional Camino Verde contáctanos al 311-408-5028 Centro Vacacional Camino Verde Clínica de Traumas y Fracturas Ciencia Médica y Calidad Humana al Servicio de la Vida Fundación Huesito Sano Trabajamos por la prevención de accidentes de tránsito y el bienestar de sus víctimas Institución Educativa de Guaranda Instegua Institución Educativa de Guaranda Instegua ofrece los servicios de educación en los niveles preescolar básica primaria media vocacional básica y nocturna contamos con una excelente infraestructura dotación en computadores laboratorio biblioteca además contamos con servicio de internet para garantizar una mejor formación a los estudiantes Institución Educativa de Guaranda Instegua tenemos un buen cuerpo de docentes y personal administrativo amable que lo atiende con gusto Institución Educativa de Guaranda Instegua forjando estudiantes para un mejor mañana Freddy Aguilera coordinador de la misión de observación electoral MOE en el departamento de Sucre explica la importancia de esta entidad en el proceso electoral del próximo 17 de junio Juan Antonio Sajona y Yales Angulo nos amplían la noticia nos encontramos con el doctor Freddy Aguilera Garavito coordinador para el departamento de Sucre de la misión de observación electoral ¿cuál es el fundamento de la creación de esta misión? bueno la misión de observación electoral es una plataforma nacional de las organizaciones de la sociedad civil que hemos hecho un acuerdo precisamente para hacerles realizarle el control social al desarrollo de los comisiones electorales en Colombia nosotros aparecimos por primera vez en el año 2006 haciéndole observación a las elecciones y el objetivo central de la MOE es garantizar que este tipo de eventos democráticos sean transparentes sean garantistas para los aspirantes y para todos los partidos y movimientos políticos pero sobre todo que se respete la soberanía del pueblo en las urnas para que no existan fraudes para que no existan acciones delictivas que puedan entre dicho no solo las elecciones sino la democracia colombiana en la región de la Mojana se han presentado muchos inconvenientes en la actualidad ¿cuál es el comportamiento electoral en nuestra región de la Mojana? bueno los problemas de la región de la Mojana son los inherentes al sistema electoral nuestro en la medida en que siempre vamos a tener la posibilidad de que exista fraude electoral en los años anteriores hace muchos años en el siglo pasado desde acá de estos pueblos se definían las elecciones para tal o cual gobernador en el departamento de Sucre siempre va con el concepto de fraude el tema es el sistema electoral nuestro que es un sistema vulnerable es un sistema totalmente débil en la medida en que las elecciones sobre todo los escrutinios dependen de un proceso manual y de papel manipulable por personas que pueden alterar los resultados electorales en eso que estamos haciendo el esfuerzo nosotros para que esas cosas no sucedan y las elecciones se garantice no solo su resultado definitivo sino que el pueblo sea el que elige y esa elección esa decisión del pueblo se respete y se mantenga ¿hay algún riesgo en alguno de los pueblos del departamento de Sucre y especialmente en la región de la Mojana? hay riesgos ligados al tema de la violencia y los hay más en la subregión de la Mojana por el tema todavía de los vestigios de grupos armados ilegales que pueden de alguna manera presionar al votante los votantes pierden la libertad que es la esencia de la democracia para definir para decidir por quién votan y por qué votan cuando hay presencia de estos grupos y hay también los riesgos asignados al fraude a la alteración de los resultados y esos riesgos se presentan acá y se presentan en todo el departamento e incluso a nivel de Colombia ¿cuál es el mensaje para los electores en estas elecciones que se avecinan? bueno el mensaje para estas elecciones sobre todo a la región de la Mojana es que especialmente salgan de manera cívica a votar el próximo 17 van a elegir el primer mandatario del país que es el presidente de la república y el vicepresidente pero sobre todo que lo hagan en paz con espíritu cívico y con la convicción de que están eligiendo a mejor candidato el consorcio Nuevo Achí se reunió con el grupo de seguimiento para tratar puntos de avance de la obra y lo referente con la puntualidad en los pagos Santiago Zambrano con la información se realizó en el municipio de Achí Bolívar una reunión con miembros del comité de seguimiento del programa de reubicación de viviendas denominado Nuevo Achí que contó con la presencia de ingenieros residentes interventores personero para tratar temas de avances de obra y a la vez falencias como el no pago a los trabajadores que les adeudan varias quincenas los obreros se tomaron la carretera de entrada al municipio en voz de protesta al pago y a su vez suspendiendo los trabajos en la construcción ya que la empresa CICTAC no le diera la cara evadiendo los pagos de estos obreros bueno ahorita mismo estamos viendo estamos viendo la mucha inconsistencia estamos viendo falta de respeto hacia los trabajadores la gente tienen tres días de estar en paro en la obra no han dejado entrar a ninguno porque no no se les ha cancelado sus días de trabajo que tienen atrasado estamos viendo que la obra no está avanzando yo como equipo local de seguimiento me estoy dando de cuenta todos los días la problemática que está pasando aquí en la empresa muchos ingenieros y contratistas y subcontratistas ya ni le dan la cara a los trabajadores y se les esconden para no cancelarles su dinero en el cual ellos están necesitando yo soy afectado en la forma en que yo fui distribuidor de comida para muchos de ellos de los bolqueteros y esas cosas y muchos se me fueron sin cancelarles porque según los bolqueteros no le han terminado de cancelar el metraje de tierra que ellos han traído y he tenido una pérdida aproximadamente de un millón y pico y no he podido recolectar ese dinero ellos no responden por nada dicen que no pueden responder por alguien que se vaya sin pagar o sea la empresa aquí no está respondiendo por nadie y somos los mayores afectados de todo esto primero como vendedor de comida segundo como beneficiario estoy viendo que las cosas no están marchando muy bien aquí en el municipio de Achi por eso le hago un llamado al gerente del fondo de actación Iván Mustafa que sé cuál es su nombre en el cual le mandé una carta y no se recibió la respuesta de él que venga y haga presencia acá al municipio de Achi y se dé de cuenta la problemática que está pasando acá que las cosas no están marchando muy bien que llevamos un mes laborando y no nos han pagado un peso hoy sale que el contratista con que nosotros laboramos está quebrado y la empresa solamente va a responder con lo que ellos quieren con 250 mil pesos donde llevamos un mes de trabajo en David y gente que se gana 60 mil pesos 50 mil pesos diarios al menos yo que no soy de la región me toca pagar alimento arriendo y solamente van a salir con 250 mil pesos y no es justo y entonces que la plata se pierde porque el contratista se quebró nada no dice nada que a fin de mes que cuando llegue el otro corte van a responder pero nosotros queremos su plata porque eso no alcanza para nada 250 mil pesos usted bien sabe que uno tiene también su familia por lo cual uno trabaja y se esmera para que ellos no pasen el trabajo o las necesidades que de pronto uno le tocó pasar en su infancia nosotros hacemos parte de la empresa constructora que está haciendo en este momento las viviendas para reubicación de algunos usuarios acá en Achille estamos haciendo 748 viviendas como ustedes ya lo saben la empresa se llama Consorcio Nuevo Achille y estamos en busca de un beneficio y en proa acá de la comunidad en este momento llevando un avance significativo no digamos que hacer ese tipo de aceleraciones no es no es bueno hacerlos sí primero que todo darles la tranquilidad que nosotros aquí hacemos todo bajo las normas técnicas colombianas que exige acá la NSR10 y todo lo demás código colombiano fontanería para hacer nuestras construcciones acá como tal en el municipio de Achille adicional a eso nosotros tenemos acá una interventoría la cual es muy rigurosa en el momento que evidencia alguna falencia ellos inmediatamente lo hacen corregir me parece pues imprudente hacer ese tipo de aceleraciones cuando no estamos internamente dentro del proyecto tengo conocimiento de algunos inconvenientes administrativos que se están teniendo los cuales ya se están solucionando y está interviniendo directamente el consorcio para que se solucione lo antes posible dueños de maquinarias también se pronunciaron al no recibir los pagos correspondientes hasta la fecha somos tan de malas que nos mandan la peor empresa a construir estas viviendas aquí a Achille desafortunadamente comenzamos a trabajar en el mes de febrero con la maquinaria y hasta el momento no me han pagado un peso yo como dueño de bulldozer me deben 20 millones de pesos el ingeniero Bernardo y Omar Mamoleo y hasta el momento no se han pronunciado con la deuda y así están todos los empleados desafortunadamente a la mujer no llega nada bueno y esas viviendas así como están no llegan ya un 50% con los problemas que tenemos eso hay que darle solución ya porque esto cada día es peor aquí se tiran la bola uno al otro el ingeniero Bernardo es otro bandido que se esconde a través que uno le va a pedir la plata o le va a cobrar Omar Mamoleo es otro igual si ellos deben si ellos deben la plata a los trabajadores a uno como dueño de máquinas afronte y pongan la cara y páguenle lo que le puedan pagar y digan si no le van a pagar para qué vamos a hacer el comando de policía departamento de Sucre rinde información de gestión de la primera semana de junio veamos la información oficial dios y patria en cumplimiento de la ofensiva nacional contra el delito el departamento de policía Sucre presenta importantes resultados en materia de seguridad y convivencia ciudadana del 5 al 11 de junio 118 capturas por todos los delitos en flagrancia tenemos 34 capturas por tráfico y porte de estupefaciente 19 capturas por hurto 6 capturas por porte ilegal de arma de fuego por orden judicial 8 por hurto calificado y agravado 4 por homicidio 2 por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y otra por porte ilegal de arma de fuego 4 presiones en lo que va recorrido esta semana 7 armas de fuegos incautados una motocicleta recuperada 188 comparendos del código nacional de policía y siguiendo con las actividades operativas se incautó más de 2.758 gramos de estupefacientes como marihuana bazuco cocaína base de coca más de 125 comparendos de tránsito realizados y más de 73 campañas de prevención realizadas en el departamento de sucre entre las capturas más relevantes tenemos una captura de un sujeto por el delito de feminicidio se capturaron tres sujetos por el delito de hurto motocicleta y la recuperación de la misma siguiendo con estos planes se logró la captura de un sujeto y la incautación de un arma de fuego que al parecer sería utilizada para cometer hechos delictivos y en la redada contra la extorsión en sucre gaula de policía capturó seis integrantes del clan del golfo dedicados a la extorsión durante esta semana y fuente festivo el grupo de protección al turismo y ambiental y ecológico realizó actividades con coordinación unidas al tránsito y transporte y al gaula del departamento de sucre para llevar recomendaciones a los ciudadanos y turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestro departamento y finalizando con una sorpresa a una ciudadana en el barrio dulce nombre en el municipio de corozal la policía nacional de todos los colombianos en coordinación con la oficina de obras sociales y el gremio de ganaderos de la región le dieron como sorpresa por sus 53 años una serenata y dos novillas que alegraron y llenaron de felicidad a esta ciudadana que se encontraba triste porque días anteriores le habían hurtado dos reces que tenía en su finca policía nacional por una colombia segura centro vacacional camino verde te ofrece servicio de hospedaje y recreación con planes especiales para empresas y familias con descuentos especiales al norte del golfo de morrosquillo en la romántica playa del francés a solo 6 kilómetros de tolú hay un lugar paradisíaco cubierto de almendros manglares y arrullado por el mar centro vacacional camino verde contáctanos al 311-408-5028 centro vacacional camino verde clínica de traumas y fracturas ciencia médica y calidad humana al servicio de la vida fundación huesito sano trabajamos por la prevención de accidentes de tránsito y el bienestar de sus víctimas y en nuestra sección La Voz del Pueblo los habitantes del barrio Guayabalitos solicitan a la administración municipal de Mahahual el arreglo con carácter urgente del puente peatonal sobre el río Mojana en este sector veamos esta información Si buenos días nos encontramos en el barrio Guayabalito en el puente peatonal la cual es un gran peligro para la juventud y estudiantes de las diferentes instituciones le pedimos a la alcaldía municipal y al alcalde encargado que por favor busquen solución a esta dificultad que tiene este puente hoy no más hubo un accidente se cayó un niño de este puente que iba para el colegio se cayó miren ahí tenemos esos huecos por aquí pasan motos pasan personas mayores de edad y no queremos que ocurra una tragedia más por favor señor alcalde encargado del municipio de Majahual yo sé que el municipio de Majahual no está pasando por el mejor momento pero de todas maneras Guayabalito necesita que lo miren también lo tienen abandonado a continuación vamos a nuestra sesión de cultura deporte y farándula con Miranda Kerr pero antes ¿sabías que? ¿sabías que? ¿sabías que? ¿sabías que? Uruguay fue la sede del primer mundial de fútbol en el año 1930 desde entonces el evento se ha realizado cada cuatro años excepto en el año 1942 y en el año 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial ¿sabías que? Rusia 2018 es el primer mundial para Islandia y Paraguay ¿sabías que? de los países que han sido campeones anteriormente el único que no estará presente este año será Italia ¿sabías que? con TV Mojana aprendemos Hola ¿qué tal? mis chavales televidentes soy Miranda Kerr y es un placer acompañarlos para llevarles toda la información de cultura deporte y farándula hasta sus hogares así que sean todos bienvenidos Deportes Cultura Farándula TV Mojana y el canal 4 hace entrega de los premios del Día de las Madres esta vez en el municipio de Sucre Sucre veamos ¿su nombre por favor? Nilda Raquel Méndez Ana Borque ¿no es? Ana Borque y estoy muy agradecida con el canal 4 ¿qué canal es? canal 4 vamos a ver sí, siempre estoy conectada al canal las noticias que dan los sábados y domingos gracias, gracias estoy alegre y contenta con mi canal 4 porque no dejo de verlo soy número 1 en el canal 4 que sigan viendo canal 4 en el marco de la campaña Pasemos el Balón los abuelitos reciben una charla con el marco de la situación que estamos viviendo de Hidroituango veamos adultos mayores recibieron charlas de sensibilización ante cualquier emergencia que se presente debido a la situación en la presa de Hidroituango ya que la población mayor niños son las más vulnerables ante estos eventos la dinamizadora Ana Valdelamar representante de Pastoral Social y Fondo de Adaptación en los 11 municipios de la región realiza estos tipos de eventos cuyo nombre es Pasemos el Balón a la Prevención del Riesgo ya que los informes de la EPM y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo son muy alentadores y hay que estar preparados nosotros en el día de hoy estamos realizando una campaña que se llama Pasemos el Balón a la Prevención del Riesgo estamos en el marco del Mundial y estamos haciendo esta campaña de que metamosles un gol a la emergencia ese gol que nosotros queremos meterle a la emergencia es estar preparados preparar a nuestras comunidades en todo lo que es la prevención de sus vidas principalmente que se protejan y que estén preparados porque aun cuando ya los informes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de EPM pues son muy alentadores con la situación pero la amenaza está latente la amenaza está ahí y tenemos que estar preparados en el día de hoy nos encontramos con el grupo del adulto mayor que estamos sensibilizándolo porque es una población vulnerable nosotros todo el tema de gestión del riesgo pues siempre se prioriza la atención a poblaciones adultas a niños que son los que en una eventual situación de emergencia pues por su condición por la edad a veces sufren muchas afectaciones pues me acaba de decir uno de los adultos mayores que mejor se ahoga aquí que en vez de irse a una ciudad desconocida a aguantar necesidades a pasar muchas necesidades bueno ya es responsabilidad del Estado es garantizarle primero que todo la vida a estos adultos mayores a las familias que eventualmente saldrían en una situación de emergencia como primer responsable de la integridad de todos los colombianos pues el Estado está obligado de brindarle todas las garantías a toda persona que tenga que salir en un estado de emergencia hacia otro lugar seguro de continuar con su vida y una reconstrucción del tejido social porque aquí vemos que van a haber muchas afectaciones no solamente económicas sino psicológicas porque es una ruptura que hay entre las familias también hay una ruptura de que se van a ir de un territorio donde nacieron donde crecieron donde están sus antepasados y todo eso pues genera muchas problemáticas psicosociales muy buenas ¿qué aprendiste? un poco de puntos pero eso me lo reservo ¿y qué opinas sobre la situación que se presenta aguas arriba del río Cautas? yo opino que estamos en peligro y que las cosas hay que convenir lo que Dios mande porque nosotros somos mandados por un superhéroe que es Dios no por lo menos yo lo que entiendo me siento un dolor de cabeza por lo menos por la información que nos dan a nosotros aquí por lo menos que ya nosotros tenemos una edad para brincar para concorrar para brincar en un carro o para meternos en una chalupa en un yonzo así corriendo de emergencia o para recoger a los demás compañeros eso sería una cosa difícil pero bueno arriba tenemos un Dios que solamente verá por nosotros todo y que Dios nos vea y nos proteja de esta información que tenemos adelante del mundo y de Colombia que es donde tenemos toda la distancia de la gravedad y bueno vamos a dejarlo a mano de Dios gracias lo que más me llamó la atención fue la venida aquí al parque por lo que se dio a aprender por lo que de las emergencias que están pasando aquí en Achille por el del río Cauca de allá de Iztuango que la gente tiene que si alguna cosa tiene que transportarse rápidamente para otros otros lugares bueno eso es todo por el día de hoy con éxito se realizó el festival de bandas en el corregimiento de Chocho municipio de Cincelejo Alex Angulo nos amplia la información adelante a sus compañeros y a toda la gente que ve TV Mojana estamos en el primer corregimiento que tiene el municipio de Cincelejo el dueño de la banda juvenil de Chocho que es un ícono de la cultura musical del departamento y para Colombia hoy nos encontramos en el décimo primer festival de bandas aficionadas y le estamos dando la bienvenida a los periodistas a la gente que nos visita hay una cabalgata monumental que está por las calles en estos momentos que hace la apertura del festival y estamos preparados ya para vivir la décima primera edición de este festival ¿Ewin cómo se le viene a la mente organizar un festival en este corregimiento con todas las dificultades del mundo? Bueno Juan yo sí desafortunadamente la cultura para hacer cultura hay que pedir hay que pedir limón hay que rogar hay que hacer lobby hay que mejor dicho hacer turnro pero bueno la banda juvenil de Yoyo que es nuestra identidad cultural tiene un peso fundamental en la cultura ganado y hoy por hoy que cumple 50 años y le hacemos homenaje en este festival nos da un impulso y gracias a Dios hemos visitado al comercio particular a la alcaldía de Cincelejo a la gobernación de Sucre a través del fondo mixto y ellos pues han tomado este referente y hoy por hoy el pueblo se da cita cada año la primera semana del mes de junio que tiene festivo para hacer el festival de bandas aficionadas aquí en Yoyo los rumores este gran festival ha llegado a la Mojana por eso TV Mojana ha trasladado sus cámaras todo el personal para hacer un especial de este gran festival y llevarlo a esa bella tierra e igualmente a través del canal 8 de TV Cable Social de la ciudad de Cincelejo Ewin fundamentalmente para donde va el festival bueno mire que esto comenzó con un festival en San Pelayo donde la banda juvenil de Yoyo yo ganó estaba con vida el maestro Armando Contreras director de la banda y él me decía por cariño me decía More que es casi mi apellido me decía que teníamos que hacer un festival aquí me decía traiga el sonido la amplificación en la tarima que yo traigo las bandas pero eso lleva a una cantidad de cosas que no las teníamos la premiación la alimentación los permisos el transporte el hospedaje en un pueblo muy difícil pero como todos saben el maestro Armando desapareció un trágico accidente y quedó la idea latente ahí eso corroía mi mente mis sentimientos hasta que un día nos dimos a la tarea de hacer el primer festival de bandas hace 11 años y con el apoyo de un alcalde amigo en Cincelejo y de una cantidad de empresarios pudimos hacer el primer festival de bandas aficionadas en Chochó de ahí nació esa idea y desde ahí la gente empezó a querer este festival y nos dimos cuenta de que el porro tiene sus seguidores de que las bandas tienen sus seguidores y la muestra de Chochó esta plaza se llena usted va a ser testigo en estos tres días de tanta gente no sé de dónde salen pero aquí a Chochó viene la gente a bailar porro a bailar fandango y eso es lo que le tenemos para este año en el festival arranca este festival con una cabalgata extraordinaria la cual hemos estado cubriendo con los amigos de la pesebrera la nueva Bucaramanga que está en esta zona de nuestro gran amigo Raúl Raúl Durán ¿qué viene? ¿qué se espera en estos dos días tres días que hacen falta de festival? bueno mire hoy hacemos la apertura en el escenario esa apertura lleva un recorderis vamos a retroceder en el tiempo y vamos a bailar y a danzar porros en pito atravesado como lo hacían nuestros ancestros vamos a bailar porros con gaita como lo hacían nuestros ancestros y después vamos a bailar los porros de la banda tradicional cuando llegaron aquellos instrumentos escoceses franceses que lograron penetrar en Colombia y hacer parte gracias a Dios de la cadencia de las bandas ese instrumento especial que le da un sabor un matiz al porro y al fandango hoy vamos a tener también la banda homenajeada a la juvenil de Yoyo en un concierto especial para todos sus seguidores como apertura de este festival y que pues con el preámbulo de esta cabalgata nos indica de que la asistencia es mutua y aquí está el cariño aquí está el folclore aquí está la banda juvenil de Yoyo aquí está esa institución que un día un grupo de jóvenes formaron y se fueron a Barranquilla a grabar un trabajo discográfico y el señor Félix Butrón de Felito Records le dijo ¿cómo se llama la banda? y dijeron la banda de Yoyo y él les dijo me parece el nombre muy seco como ustedes son todos jóvenes vamos a colocarle la banda juvenil de Yoyo y ahí quedó el nombre de la banda juvenil de Yoyo pero que paradójicamente hoy por hoy cumple 50 años El Corregimiento de Buenavista municipio de Achí Bolívar celebra las fiestas patronales en honor a San Antonio Santiago Zambrano con toda la información adelante Santi El Corregimiento de Buenavista El Corregimiento de Buenavista celebra sus fiestas patronales en honor al Santo Patrono San Antonio una actividad que por varias décadas se realiza en el mes de junio y que gracias a los amigos de la región que aportan su granito de arena para que estas fiestas no pierdan su tradición la apertura se dio con un cuadrangular de fútbol procesión con la imagen por las diferentes calles de la población organizadores dieron sus opiniones de dicha celebración para Tebujana Noticias Gracias Chaco pues primero que todo daré las gracias a la alcaldía municipal al doctor Javier Manjar Rodríguez al Instituto de Cultura y Deporte Milton Luis Chávez al doctor Jamie Rojas al doctor José Pascuales a nuestro paisano el doctor Juan Carlos Becerra al doctor José Rodríguez y a todos los amigos pues que nos han apoyado y nos vienen apoyando para que cada año pues podamos realizar pues estos eventos y y y y concretar estas fiestas que pues es con el objetivo pues de traerle alegría y y que la gente pues disfrute de una tradición que tenemos eh concejal esta es una celebración que se hace por varias décadas eh hoy principalmente usted liderando como concejal ha traído ha traído también un granito de arena para que estas fiestas no se pierda que esta costumbre no se pierda que se siente al que al compartir de parte suya con los habitantes de este municipio de esta localidad bueno si Chavo eh pues eh desde mi llegada al consejo y a pues hemos hecho todo el esfuerzo posible para que nuestra de rescatar nuestra fiesta porque realmente prácticamente ya aquí esto se estaba acabando entonces pues venimos haciendo ese esfuerzo y gracias a todos los amigos que siempre nos apoyan para que esto pues se dé y sea posible gracias Ricardo a usted y por aceptar nuestra invitación y que siga adelante contribuyendo en estas comunidades gracias Chavo y bienvenido muchas gracias Santiago pues una vez nos encontramos aquí en el corregimiento de Buenavista perteneciente al municipio de Achí como siempre aportando un granito de arena para la cultura y el deporte de nuestro municipio hoy se están llevando a cabo las fiestas patronales del corregimiento de Buenavista en donde queremos ofrecerle a la comunidad un momento de esparcimiento un momento de que se integre en familia y aquí estamos aportando un poquito más de la cultura pues sí Santiago pues tú sabes que no hay que ocultar la realidad pues nosotros hemos estado viviendo pues una circunstancia muy difícil con este tema de lo que está pasando en Hidroituango pues pero de todas maneras no hay que dejar pasar las tradiciones de la cultura de nuestro municipio y no estamos aquí acompañando nuevamente a la comunidad como todos los años lo venimos haciendo y no podemos dejar pasar pues el agradecimiento a nuestro alcalde el agradecimiento a nuestro concejal Ricardo Castro que es perteneciente de este municipio y se ha empeñado a cumplirle a la gente y lo estamos cumpliendo cada día más nosotros tenemos una organización de el concejal conmigo pues que estamos haciendo una fiesta que viene de Peñalito una banda de Peñalito ya que está resonada aquí en Buenavista tenemos un pieco de San Marco ya que está tocando dos noches de correlativo ya la banda es una banda que motiva a la gente motiva a los viejitos más madera y el pueblo se organiza ya desde el corregimiento de Buenavista Bolívar el club de patinaje Géminis del municipio de Mahahual sigue cosechando éxitos al ocupar el segundo lugar en el campeonato realizado recientemente en la ciudad de Cincelejo veamos esta información se realizó el primer festival nacional de patinaje en Cincelejo organizado por la liga de patinaje de Sucre en donde participaron 36 escuelas entre las del departamento y el resto del país el club Géminis de Mahahual Sucre hizo su participación de la mejor manera destacándose al ocupar el segundo lugar en esta hermosa competencia demostrando que la región Mojana tiene un buen potencial deportivo dándole gracias a Teje Mojana por esta nueva oportunidad que nos brinda de recontarle todo el proceso deportivo que llevamos con el club deportivo Géminis el fin de semana anterior tuvimos competencia día 9 y 10 del mes de junio en la ciudad de Cincelejo en el festival nacional de escuelas que se realiza este año el primer festival en el cual el club Géminis contó con la participación de 30 niñas entre niñas y niños nos enfrentamos alrededor de casi 40 escuelas en donde hubo varias pruebas pruebas bastante exigentes y en las cuales nuestras chicas y nuestros chicos salieron adelante demostraron perraquera un carácter aguerrido en cuanto a las competencias y con todo este proceso y con todas estas pruebas estos resultados logramos obtener el segundo lugar a nivel general de la competencia esto que quiere decir de que las cosas se están haciendo bien de que tenemos material tenemos unos talentos unos diamantes en bruto que hay que explotar y que ojalá pues tengamos la oportunidad de que nuestro alcalde de que nuestros gobernantes tomen conciencia de esto y que en verdad den el apoyo que es porque no necesitamos pañitos de agua tibia para subsanar necesitamos inversión en verdad entonces ojalá ellos quieran y que me escuchen y me entiendan de que se hace necesaria una pista de partenaje y más escenarios deportivos para que nuestros chicos y nuestras chicas tengan la oportunidad de formarse como deportistas y como personas de bien porque el deporte te ayuda a ser disciplinado el deporte te ayuda a respetar y te da todos esos principios esos valores que necesita el ser humano para seguir adelante y pues ojalá y comprendan eso entonces pues Chago gracias por esta oportunidad por tenernos en cuenta y el Club Géminis pues para adelante demostrando que en Mahagual y que en toda la región de la Mojana hay excelente material humano para los deportes y para todo gracias Para TV Mojana Noticias información con objetividad les informó Santiago Zambrano El Che Vergara representa la nueva cara del género sabanero Alex Angulo nos tiene una entrevista en exclusiva primicia aquí en TV Mojana Noticias veamos Muy contento mi mundo gira en torno al caballo y a la música y me encanta estar aquí siempre Oiga Che lo vimos en Sucre Sucre en un concierto extraordinario los aplausos de la gente fueron espectaculares y eso alimenta ese deseo tuyo de seguir adelante en la música Si, siempre el agradecimiento siempre está con el pueblo de Sucre y el pueblo Mahagualero y el pueblo de toda la Mojana en general y no, agradecerle a todos ustedes por ese acompañamiento que tuve en Sucre Sucre Oiga Che ¿Cómo se vive una cabalgata? Bueno, en la cabalgata se vive desde antes de montarse desde el día antes de prepararse de preparar los aperos limpiar la silla venir a bañar el caballo venir a ver que el caballo esté bien está en óptimas condiciones para montarlo en la cabalgata es un sentimiento que uno tiene y el que le gusta el caballo siempre es un placer estar en estos eventos Hay una nobleza en el dueño del caballo en la persona que lo monta y fundamentalmente se transmite esa nobleza entre el animal con el ser humano Sí, siempre siempre hay una conexión entre el animal y el ser humano que lo monta siempre existe esa nobleza del equino y es transmitida el equino es un animal muy noble y se transmite a su jinete ¿Qué le puedes decir a la gente de la mojana que aún no han comprado un caballo no tienen este arte hermoso que ustedes desarrollan de la mejor forma acá en la sabana? No, que se hagan los esfuerzos y que sigan esta bonita tradición ustedes son un pueblo agrícola un pueblo ganadero caballistas también muy buenos caballistas en la mojana y yo los invito a que se incluyan esta fiesta colombiana esta fiesta neta esta fiesta del caballo Estuvimos en Cantaleta viendo ese show que realizaste hace unos días En Alborada en Alborada en Alborada no, estuvieron en Alborada muchas gracias éxito total y yo siempre yo siempre espero seguir cosechando éxitos en la música y en los caballos Firme con tu acordeonero Firme con el acordeonero Mojanero Mojanero Jorge Ramírez de Sucre Sucre Firme con el y tenemos proyectos grandes para este año Hasta aquí toda la información de Cultura, Deporte y Farándula los espero la próxima semana para llevarle más información hasta sus hogares Bye Bye les mando un beso recuerde quien estuvo con ustedes Miranda Kerr y los llevo en mi corazón Hasta aquí toda la información en TV Mojana Noticias información con objetividad los esperamos en una próxima edición Dios les bendiga TV Mojana Noticias información con objetividad Noticias Deportes Cultura Farándula y La Voz del Pueblo Emisión por el Canal 4 de Sucre Televisión Majagual TV Guaranda TV Achí Televisión y TV Cable Social Sin Celejo Canal 8 Veanos los sábados y domingos de 6 de la tarde a 7 de la noche TV Mojana Noticias Información con objetividad ¡Gracias! ¡Gracias! Salud